Cosas que Cosas que Bueno, está con nosotros, vamos a hablar de eso y de mucho más, está con nosotros por un lado Ángeles Araya, trabajadora social del Centro de Salud de Corralejo, a su lado se encuentra Beatriz Aparicio, ella es enfermera y Laura Arias, también enfermera. O sea que hoy si me pasa cualquier cosilla, cualquier jamacuco, estoy bien atendida, ¿no? Sí, seguro. Seguro, ¿no? Bueno, ahora mismo están impartiendo un taller de crecimiento personal, no sé si es exactamente cómo se llama, en el municipio de La Oliva. ¿En qué consiste? Sí, estamos en la zona básica de salud de La Oliva, dentro del Centro de Salud de Corralejo, pero abarcamos toda la zona norte. Realmente la denominación que le hemos puesto es del aula de la mujer. Intentamos hacer talleres, que lo hemos dividido en varias fases. La primera parte para acceder a estos talleres es hacer una entrevista en la que la mujer, por iniciativa propia o por derivación de su médico de familia o de su enfermera, accede al aula de la mujer y hace una entrevista con nosotras, una entrevista en profundidad, donde vemos un poco qué situaciones o acontecimientos vitales y estresantes has tenido a lo largo de tu vida que han puesto en evidencia tu resistencia emocional. De ahí empezamos a evaluar cómo te encuentras a nivel emocional y a nivel físico. Lo que después hacemos es dos fases, como te decía. Una primera fase donde trabajamos problemas de salud general, tratamos alimentación, ejercicio físico, tabaco. Esa fase nosotras la denominamos una fase abierta, donde el grupo realmente se va formando. Hay mujeres que entran, ven, se quedan, entran algunas otras más adelante. En fin, es como un ciclo abierto, un ciclo de movimiento. Y después pasamos a cerrar ese grupo y tenemos una parte... Esos datos, perdona, esos datos que estabas comentando, que te vamos dando y todo bajo una confidencialidad. Por supuestísimo, estamos dentro de un marco de salud, un marco sanitario, donde los profesionales sanitarios están acostumbrados a abordar este tipo de problemática. Entonces, por supuesto que está dentro de una confidencialidad. Además, dentro del grupo hay una cláusula, que es la que te iba a comentar ahora, que es el máximo respeto, la libre participación y el máximo respeto. Primero, a ti misma. A nadie nos interesa la vida de los demás. Ya tú vienes con tus complicaciones. Bueno. Esa es la consigna que nosotros tenemos. Tendría que ser así, ¿eh? Tendría que ser así. Fomentamos que exista ese espacio. Ese es. Y es así. Tendría que ser así. Entonces, cuando lo tratamos con ese máximo respeto y delicadeza hacia tu vida y tú hacia la vida de las demás, conseguimos que se cree un clima distendido de confianza, donde también otra de las consignas que ponemos en el grupo para pasar a la fase cerrada es la libre participación. Yo me quedo, participo en las dinámicas o me comprometo con el grupo o me voy cuando crea que yo no le estoy aportando al grupo o que el grupo a mí no me aporta. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos ese compromiso, las mujeres firman por escrito, todas, para cerrar el grupo. Pasamos a una segunda fase donde se trabajan otros temas mucho más profundos y que tienen que ver con tu vida. Pero en ningún momento seguimos diciendo absolutamente nada de tu vida. Ahora ya te explicarán las compañeras un poco cómo lo trabajamos, porque es una metodología un poco extraña o que a lo mejor la gente no está habituada a escuchar. En esta segunda fase tratamos temas como el autoconcepto, la autoestima, el rol, el género, guiones de vida que desempeñamos una y otra vez en los que vamos errando sobre la misma circunstancia y nos vamos encontrando repitiendo un patrón, bienestar emocional. En total son como unas 18 sesiones que nosotras tenemos estipuladas más o menos así, de una hora de duración, un día a la semana. Es un compromiso contigo, con tu vida, con escucharte, tenerte en cuenta, permitirte durante una hora a la semana. Antes de empezar el programa le decía a Beatriz, a Beatriz, a Beatriz, que somos mujeres, y es que, a lo mejor el comentario es un poco excesista, somos mujeres y es que nos encanta hablar, y mira, ve que somos mujeres y es que nos encanta hablar. Y tú me contestabas, ¿a qué viene esto? Lo que acaba de decir Ángeles, que durante esa reunión que se mantiene, pues no se habla de la vida de cada uno. Y eso es difícil, porque siempre uno tiende a contar su vida o a contar su experiencia, sobre todo a las malas. No sé por qué lo hacemos, pero sí solemos hacer eso, ¿no? A quejarnos. Y sin embargo, no permiten eso. No. Genial. Por algo es. Y lo hemos conseguido. Dime. Lo hemos conseguido, y las mujeres lo consiguen. Y buscan en ese espacio un lugar de refugio, un lugar de confort, donde cada una tiene sus dificultades, pero yo no te voy a intoxicar de las mías. Yo voy a crecer contigo, y voy a crecer yo sola. Lo que acabas de decir. Vamos a crecer todas, pero cada una, ¿no? Cuéntame más que me gusta el tema. Sí. A ver, creo que era Beatriz o Laura. Porque le pasabas ahora el tema a Laura. A Laura. Dime. Sí, se trata de que ellas se encuentren, de que sean ellas mismas las que se responsabilicen, de su propio crecimiento, de su propia vida, de su propia salud. Entonces, para ello, llevamos a cabo una dinámica de una hora, en la que creamos un espacio, como bien decía Ángeles, de confianza, de libertad, en el que ellas se sientan seguras. Entonces, hacemos una primera etapa, una primera fase en esa hora de bienvenida, en la que las obligaciones como trabajadora, como hermana, como madre, como amiga, quedan fuera. Estamos en ese momento un grupo de mujeres que nos vamos a cuidar, a respetar, en un ambiente de confianza. Luego pasamos a una segunda fase, en la que desarrollamos las diferentes actividades y talleres, que ahora iré diciendo un poquito con lo que trabajamos. Y una tercera fase, en la que de reposo de todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado durante esa hora. Y de abrazo colectivo, de decir, de positividad, de cómo vamos a encarar la semana, y de que repose todo lo que hemos estado trabajando en esa hora. Lo que hacemos es una serie de talleres, de actividades, en las que vamos a experimentar con determinadas cosas, a conocernos, a dejarnos fluir a través de cosas como es la risoterapia, trabajar emociones con música, trabajamos meditación, también trabajamos las emociones a través del arte, de pintar, de fotografías, de hacer dibujos. Trabajamos en lo que es la conciencia corporal, también, a través de la movilidad corporal y de la música, también, dejándonos experimentar sin juicios hacia las demás y hacia nosotras mismas, bueno, hacia ellas mismas. Y esto es un poco las actividades y las técnicas que utilizamos y alguna más que seguramente me esté olvidando en este momento. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo dura este taller? Aproximadamente una hora, a veces al menos. Sí, pero en el tiempo, ¿cuánto sistema que dure, que esté funcionando? ¿El proyecto? Sí, el proyecto. Estamos teniendo alguna complicación y pretendemos que se mantenga. Ya hemos iniciado, llevamos un año, desde diciembre no llega el año, entonces lo que pretendemos es que nos aporten o que nos puedan facilitar los recursos económicos y humanos necesarios para poderlo mantener. Es que es fundamental y además has dicho varios conceptos que mucha gente, que nos morimos, vamos, y no terminamos de aprender eso, como el de juzgar, lo bien que nos iría. Comienzo, vamos, la primera me pongo yo, la de aprender a no juzgar a los demás, ¿no? Sí, exactamente. Y has dicho varios conceptos de eso, te digo que para aprender y luego ponerlo en práctica, porque uno lo puede escuchar, lo puede leer, pero si luego no lo ponemos en práctica, que nada nos sirve, ¿no? Pero necesitamos tiempo y este taller, como yo lo veo fundamental, eso se tiene que mantener, sí o sí, ¿por qué surge esto? Por algo es, ¿no? Bueno, el programa que hemos hecho surge un poco también de la necesidad, yo creo a nivel personal, de estar las tres en un momento donde al final te conectas de alguna manera y estamos en un proceso, digamos, también de cambio, porque todo al final es cambio y evolución. Con esto nosotras también estamos cambiando mucho y aprendiendo mucho también de ellas, entonces es un feedback donde todo el mundo se nutre. Y surge de una inquietud a nivel personal donde al final hay miradas y decimos, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos atrevemos a darle estas herramientas a las mujeres? Y bueno, al final lo que nosotras pretendemos también es, el objetivo es que ellas mismas encuentren sus herramientas para gestionar su salud y su vida. En atención primaria se trabaja con y para la comunidad, entonces la mujer tiene que ser uno de los objetivos clave de esta comunidad, es la que educa, la que mantiene, la que sostiene. A muchos niveles la mujer hace un gran trabajo que no está del todo bien valorado o suficientemente visto. Entonces el objetivo nuestro es que ellas, ya que se dedican a cuidar a muchos niveles, sean también, pues eso, ese ratito de esa hora a la semana es para ellas, para cuidarse ellas y para después poder salir a la calle y salir a su vida diaria con otra energía a nivel de, oye, yo también he tenido mi tiempo y también me han cuidado y me doy cuenta de que la primera que tiene que hacer por mí soy yo. Nadie va a venir a mi casa a sacarme y a decirme, esto es la vida y mira qué bien te cuido. Para que ellas sean un poco responsables de su salud. Y es muy bonito porque se dan cuenta de que tienen ese derecho de cuidarse. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos hombres ahora mismo que te están viendo y dirán, bueno, ya estamos con la misma de siempre. Estas feministas... Eso está muy bien también. Estas feministas ya estamos ya con el empoderamiento de la mujer, ya estamos ya con lo mismo, con la misma historia. Pero siempre, pero por qué, pero si ella... Bueno, por algo hay que empezar, también es verdad. Y el que mucho abarca, poco puede llegar a hacer. Nosotras queremos, con este proyecto, hemos empezado por el centro de salud de La Oliva. De acuerdo, en la zona del norte, en Corralejo. Nuestro objetivo era, en principio, ir poco a poco. Pero es verdad que cuando tú expones este proyecto, resulta que mucha gente empieza a demandarlo. Y llega un momento donde decimos, wow, esto está cogiendo ya mucho ámbito, está abarcando mucho, donde nosotras tampoco podemos pretender tener... Porque se puede trabajar con esto a muchos niveles. Se puede trabajar también con hombres, con mujeres, grupos mixtos, con personas más mayores, con adolescentes. Pero en algo que queríamos centrarnos, y para nosotras era fundamental, el tema de abordar a la mujer. Porque la mujer, repito, es la que, no nos damos cuenta, pero es un sistema matriarcal, donde es la mujer para todo. Entonces queremos que ellas tengan ese momento de poder cuidarse. ¿Se han dado cuenta ustedes, verdad? ¿Cómo nos exigimos? Sí. Somos las primeras criticonas, las primeras que no estamos a gusto, las primeras que nos... Madre mía. ...nos fustigamos con mucho. Entonces, como somos mujeres, pues también a lo mejor hemos partido de eso. Y no pasa nada por decir, oye, pues yo como mujer he tenido estas dificultades en la vida, o veo que mis compañeras están igual que yo en los mismos procesos, vamos a intentar ayudarlas. Y no pasa nada. A ver, esto se está haciendo, como bien decías, en el Centro de Salud en Corralejo, para las mujeres del municipio de La Oliva, pero claro, ahora mismo nos están viendo desde otros puntos, muchas mujeres que dicen, oye, qué fantástico, yo lo quiero también en mi municipio. Venimos preparadas para ello. Queríamos hacer una invitación formal a todas las que nos estén escuchando, porque en noviembre queremos hacer unas jornadas de puertas abiertas. Y en esas jornadas queremos invitar a toda aquella mujer que por algún momento haya sentido una sensación en su pecho de que pueda hacer esto para mí, de que quizás aquí es mi lugar, y se ponga en contacto con el Centro de Salud de Corralejo para formar parte del equipo y informarla del lugar y de las fechas, porque todavía el lugar no lo tenemos muy claro. Claro, evidentemente no vamos a poderlas recibir en el Centro de Salud de Corralejo, porque estamos muy limitados de recursos físicos, ya ni siquiera los profesionales nos podemos mover en el centro, pero vamos a contar con los recursos comunitarios y cuando lo tengamos, por supuesto, Tindaya Televisión va a ser una de las primeras en enterarse y un poco pues ha sido la iniciativa de ponerlo aquí sobre la mesa para todas aquellas que nos estén escuchando, aunque no sean del municipio de La Oliva. Bien, perfecto, menos mal, ¿verdad? Eso es una muy buena noticia. Oye, leía, porque lógicamente Ángeles, si te quieres documentar más del tema, me nombrabas a una persona y demás y a través del YouTube, bueno, navegando por internet por ahí. Y esta frase, la voy a leer tal cual, para no equivocarme, recuperar el poder de conocimiento personal y cambiar nuestra vida. Yo creo que esto resume mucho y la importancia que tiene esta frase. Sí, sí, y además es la base de nuestro trabajo. Todo lo que te hemos dicho habla del poder, lo que decía Bea, de recuperar cada una su propio poder para gestionar su propia vida y su propia salud. Nosotros nos basamos un poco también en el buen trato, ¿no? Últimamente en la sociedad se dan situaciones en las que el maltrato, las malas voces, las miradas, los insultos, y ese maltrato es algo que queda palpable, esa violencia, incluso en los jóvenes. Y nosotros nos basamos en el buen trato, en el que no pasa nada porque mires tiernamente a una persona, en el porque te empatices con ella, en el que te sientas de una determinada manera. Entonces, todo este buen trato, esta filosofía del buen trato, está basada en la terapia del reencuentro, que ya, si quieres, Beatriz, que es nuestra terapeuta en la terapia del reencuentro que se formó en Valencia, te puede comentar un poco más. Bueno, hice el máster de autoconocimiento en terapia de reencuentro con Fina Sanz, y bueno, lo que se trata sobre todo es de empoderarse de una vida, y cuando dices, ¿y eso cómo se hace? Sí, te pregunto. Claro, y eso cómo se hace, porque yo estoy aquí en el sofá de mi casa, y cómo llego yo a ser una mujer libre, empoderarme de mi vida y tener buen trato conmigo misma. Entonces, a través de dinámicas, como comentaba Laura, a través de dinámicas y a través de ejercicios, sobre todo con el cuerpo. Tienes volver al cuerpo, estamos alineados de nuestro cuerpo y estamos totalmente para afuera. Cuando una vuelve al cuerpo, vuelve a las heridas que tiene o cómo quiere tratarse. Y se trata de empezar por lo más mínimo, que es el cuerpo y cuidarse y tratarlo bien, y tratarse con respeto y, como decíamos, de no mirarnos al espejo y ser exigentes con nosotras, ni criticar, ni mirar. Bueno, entonces, la terapia de reencuentro se trata de, bueno, se hacían muchas dinámicas, pero sobre todo estaba enfocada a volver al cuerpo y a tratarse bien, y a qué sentimos y cómo estamos respirando, cuál es la postura que tengo, estoy ahora mismo así, estoy nerviosa, o puedo decir, bueno, es que si me relajo, uff, cómo cambian las cosas. Entonces, esas pequeñas técnicas son las que las enseñamos a ellas, porque realmente tampoco es un sitio donde ellas vayan a, Dios mío, es que yo no quiero ir para allá porque a ver si lo voy a pasar mal, o me van a hacer sufrir, o tengo que soltar mi vida, y, ay, Dios mío, el drama. No, vamos a hacer talleres para pasarlos bien, para divertirnos, para, desde el placer, porque también se puede aprender y se aprende más desde el placer que desde la violencia. Entonces, constantemente, todo lo que intentamos hacer es desde el buen trato hacia ellas mismas. Porque, claro, ¿qué pasa con aquellas mujeres que son muy tímidas, que no quieren compartir nada de, bueno, de su vida está claro que no lo van a compartir, ¿no? Claro, sí, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su ritmo, y eso es perfecto y maravilloso, porque hay gente que a lo mejor es más entregada de gente que está, ¿no?, como decías tú, más tímida, pero esa persona que tiene ese bloqueo en ese momento que puede empezar a cambiar, para ella se mueve un mundo, nadie tiene, no juzgamos, cada uno es libre y es perfecto y maravilloso, cada uno a su tiempo. La salud también la nombra, ¿a qué se refieren cuando hablamos de salud? ¿De comer bien, de comer sano, de...? En todos los sentidos, la salud, según la OMS y según el sistema sanitario que tenemos, implica el cuidado a través de que comas bien, que hagas deporte, hábitos saludables, que no fumas, que no bebas, y también cuenta con la salud emocional y espiritual, que esa es una parte donde no puedes llegar, hay muchos momentos de tu vida donde tú vas al médico y no puedes darte una pastilla porque tu novio te ha dejado, estás sin trabajo, estás aburrida, todas esas cosas de, ¡ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago porque no puedo más?, tengo que cuidar a mi madre, no hay una pastilla, no hay un paracetamol que te cure eso, ¿vale? Es que mi marido no me hace caso, mis hijos me gritan, mi madre me exige, no hay una pastilla para eso, pero eso es salud emocional y al final esos nervios se aprietan en el estómago, te dan cefaleas, dolores de cabeza, te dan náuseas, te dan migrañas, te duelen las rodillas porque estás caminando, te duele la espalda porque estás trincada todo el día, te duele el hombro, las cervicales también, tienes mareos, todo eso son síntomas de que algo que te está pasando, no es algo físico como se puede ver un brazo roto, pero todas esas cosas están haciendo que tú a nivel emocional no estés digiriendo esas emociones y no estés, no sepas resolverlas, que no pasa nada, es que no sabes cómo te has metido en un laberinto y no sabes salir de él. Sí, te entiendo perfectamente y yo creo que todas las mujeres que ahora mismo estamos pensando... Y todas, en algún momento hemos tenido eso porque nacemos y nadie nos enseña a cómo tenemos que hacerlo y esas cosas, esas herramientas las tenemos dentro porque las tenemos, pero no sabemos cómo sacarlas adelante y ahí es donde nosotras le decimos, toma, esto es tuyo, esto es tuyo, tú ahora coge de tus herramientas y poco a poco a tu ritmo disolviendo esos pequeños nudos o resolviendo tu vida a tu manera, no es más. Me voy a echar piedra sobre mi mismo tejado por trabajar en donde trabajo, pero la publicidad, la utilización de la mujer en muchos spots publicitarios, la televisión, quizás también tienen mucha culpa de lo que vemos, lo recibimos, se queda ahí, esa autoexigencia y demás viene también de la sociedad en la que vivimos. Obviamente y claramente en el mundo donde vivimos solamente se ve, que era lo que decimos, estamos tan acostumbrados a ver maltrato que llega un momento donde lo aceptamos como algo normal, en la televisión, como entretenimiento incluso, los programas de televisión, la publicidad, todo es un maltrato y también hacia la mujer, porque uno se supone que es a lo que tengo que aspirar en muchas ocasiones y no soy así, no es real, no es una visión real de la sociedad ni de la mujer, pero sí que es verdad que lo vas inscribiendo como algo que tiene, como decías tú, a fustigarse, todo influye, pero si podemos hacer un cambio y empezar a ver el buen trato como algo cotidiano y algo que tiene que ser así, ¿por qué no? Ustedes que han trabajado, bueno, a ver, lo importante, yo te quería comentar... Llevas 20 años como trabajadora social, eso no significa... es que comenzaste de muy jovencita. Muy, muy, muy jovencita. No significa nada. Mira, yo soy de las que opino, que la edad no es la que refleja el DNI, yo creo que la edad la tenemos aquí, ¿no? 20 años. Y ustedes trabajando, pues ellas dos también como enfermeras, me imagino que esto lo ven necesario, Es que lo ven necesario porque es que lo ven a diario, no en una mujer, sino en muchas. A diario y a colación de lo que comentas y de lo que estaba comentando Beatriz antes, a diario y a nivel generalizado. Entonces los cambios se introducen en tu microcosmos, en tu ámbito de influencia. Cuando introducimos pequeños cambios en mí, todo lo que me rodea también cambia. Y eso es un poco lo que nosotros nos planteamos. Esos pequeños cambios son los que al final hacen que la rueda gire en otro sentido. Te quería poner un relato que nos ha hecho una de las mujeres que participa en el aula desde diciembre del año pasado. Sí, por favor, que no puedo terminar el programa sin ese relato. Así que vamos a saco con ello. Aprovechamos para saludar a las chicas de Corralejo y empiezo con el relato. A mí la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Cuando una mujer se empodera, pocas cosas pueden frenarla. Cuando llegué al aula de la mujer, llevaba muchos meses empoderándome de mi vida, cambiando algunos hábitos y cogiendo las riendas. Pero otro revés se cruzó en el camino y yo estaba sausta. Llegué al aula mediante mi doctora en el centro de salud. No había una receta para mí. No había un medicamento que pudiera prescribirme. Y en realidad me alegré de ello. En el aula de la mujer se daban talleres acerca de la alimentación, el sueño, el alcohol, el tabaco. Aparentemente no me hacía falta, pero no perdía nada por asistir. Qué bueno fue para mí. Me encontré en medio de un proyecto de amor de unas mujeres maravillosas. En el aula coincidí con mujeres desconocidas, pero con un tremendo respeto entre todas. Las facilitadoras del taller ofrecen herramientas y ejercicios en los que tú misma trabajas en tu interior. Es una labor introspectiva solo para valientes. Debes enfrentarte a ti misma, sin miedo. Afloran sentimientos y emociones, pero solo tú puedes ver. Eso te ayuda a reconectar contigo misma, a entender lo que ves y lo que realmente te hace falta. Te ayuda a saber más de ti, a ver en qué deben trabajar, en qué debes trabajar para mejorar tu salud emocional, mental, espiritual y por ende tu salud física. Tú misma te das cuenta de la receta. La prescribes tú, para ti. Y eso es lo que difiere del sistema sanitario tradicional. Es muy bonito. En el aula de la mujer es un espacio único y exclusivamente para tu interior, para ti. Aunque compartas físicamente el espacio con otras personas, ellas están haciendo lo mismo, independientemente de las circunstancias personales de cada una. Somos muy diferentes, pero nos miramos a los ojos. Como iguales nos damos la mano, como seres humanos, que necesitamos absolutamente lo mismo. Amor. Qué razón tienes. Qué bonito. Nos encanta a nosotros. Es un regalo que nos ha hecho Marta, que queremos agradecer desde aquí. Y cómo me identifico, ¿eh? Yo creo que nos identificamos todas. Por lo que estábamos diciendo, Rosy, que realmente... Tengo que terminar, Ángeles. Pero dime, quiero terminar con eso, venga. Simplemente que, por lo que estábamos diciendo, que hemos generalizado la violencia y el maltrato dentro de nuestra sociedad. Y la verdad es que es triste reconocer que en una sociedad avanzada nos tratemos de esta manera. Y es volver un poco a la filosofía del buen trato, del respeto mutuo. Madre mía, me has dejado sin palabras. Y ese relato, insisto, yo me identifico totalmente. Muchísimas gracias a las tres, por estar en este programa. Y esto debe de estar en todos los municipios. En todos los municipios de la isla de Fuerteventura, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes. Mañana, mañana hablamos de... Bueno, no se lo voy a decir, porque quedamos a la misma hora de siempre. ¿Le parece? Sí, venga, sean felices o por lo menos vamos a intentarlo. Y digo, vamos. ¿De acuerdo? Chao. Hasta mañana. No se lo voy a decir, porque hay cosas que pasan con los municipios.